Mis amigos, muchísimas gracias. Bienvenidos aquí a nuestro canal de videos. Nos habían solicitado al grupo de la firma, que si no, lo teníamos en la programación. Claro que sí. Y además, muy jovencitos. Vean esto. Le vamos a poner la firma. Bienvenida, la firma. Y con toda la contundencia musical nos va a presentar su música. Están armados hasta los dientes porque vienen con la firma. Así que, vamos a disfrutar. Son ocho los elementos. Su cantante es Luis Padilla, gran conocido en el ambiente, grupero y gran compositor. La canción, precisamente, es de él. Y se llama La Culpable. Bienvenidos, ahora le primo por primera vez, la firma. Tu eres la culpable. No miras cuándo estoy sufriendo. No me quiero, no me quiero, no te quiero. No miras tú te estoy llorando, por todo lo que está pasando. No miras tú, te amo, te amo, te amo. Tú eres la culpable de que me encuentres solo Y tú me abandonaste, me quisiste muy poco Tú eres la culpable por todo lo que lloro Desde que me dejaste ya, me estoy volviendo loco No mires como estoy sufriendo, mejor como no estoy muriendo No mires cuando te quiero, quiero, quiero Tú mires como estoy llorando por todo lo que está pasando No mires cuando te amo, te amo, te amo No mires cuando te sufriendo, mejor como no estoy muriendo No mires cuando te quiero, te quiero, te quiero No mires cuando te estoy llorando por todo lo que está pasando No mires cuando te amo, te amo No mires cuando te amo, te amo No mires cuando te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! Que no vinieron, lo perdieron ¿Qué historias? Pero... Para vernos, para vernos Todos, un abrazo fuerte y aquí estamos, Joy